Bien, empezó la trampa, esto es un juego señores, hasta ahorita todo va muy bien, pero siempre tienen que haber gente tóxica que contamina, ya hay team de fanáticos que pretenden ir a gritar a la casa de los famosos, que no va a poder ser porque obviamente la producción no va a permitir que griten cosas negativas porque ponen música y los bloquea, bloquea todo eso negativo, pero de cualquier manera que la audiencia se vaya enterando que hay team de fanáticos que pretenden ir a gritarle a favor obviamente de Sofía, a Wendy, a Emilio, en contra que son traicioneros para que debiliten a Poncho y a Sergio y bueno, los vamos a quemar. Como pueden ver ya subí las imágenes de las capturas de pantalla, de las conversaciones con todo lo que están planificando, parecen niños chiquitos, de verdad, debería darles vergüenza con la cantidad de pendejo que tienen en el jundillo. O sea, en esta casa de los famosos no va a pasar. Nosotros desde afuera, la audiencia, vamos a hacer la labor para que todo quede verdadero, honesto y transparente y la producción de la casa de los famosos va a hacer todo lo posible y tiene toda la infraestructura para evitar que desde afuera hagan trampa también. Pues bueno, así estuvo la situación, yo solamente les digo que se conecten, compartan y sigan con todo lo que está pasando. Así que nos veremos en un próximo video, chao, chao. Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla, pues New York Amarcos acaba de postear muchas revelaciones que los fans pretenden hacer para salvar a Sofía Rivera Torres, que son los siguientes. Alerta, acaban de crear un chat de WhatsApp para apoyar a Sofía Rivera Torres en las votaciones. Se están organizando para ir afuera de la casa de los famosos con bocinas y gritar Wendy y Emilio te están traicionando al Team Infierno, para que de esa manera el Team Infierno quede desorganizado y saque a Sergi y a Poncho. La verdad, si esto es verdad chicos, es un golpe bajo primero y en segunda pues, yo no veo cosas que hayan hecho para que saquen ya tan rápido esta situación.